El GACH reafirmó que su trabajo continúa enmarcado en cuatro ejes que estableció al principio de la pandemia para la salida programática de la cuarentena voluntaria. Que son los principios de progresividad, regulación, monitoreo y base en evidencia. El profesor Raddy, que encabeza el grupo científico asesor, indicó que la actual evolución de la epidemia plantea el escenario más posible repetirse en los próximos meses. Estamos en una etapa de su curso evolutivo con aparición de brotes en un contexto de desconfinamiento, mayor movilidad y apertura de fronteras. Lo que debemos evitar a toda costa es que este curso evolutivo de la epidemia caracterizado por la aparición de brotes no pase a otra fase que es la fase de transmisión comunitaria masiva. La apertura de actividades que se está viviendo es avanzada. Los científicos entienden que esto viene de la mano de cierto grado de vulnerabilidad. El riesgo re-emergente, el aumento del riesgo. Y en ausencia de vacuna o tratamientos específicos exitosos, para minimizar ese riesgo re-emergente, las medidas de intervención no farmacológica son esenciales. En relación a los últimos seis focos de contagio, el GACH informó que todos se dieron puertas adentro, confirmando la evidencia internacional que indica que 99,5% de los contagios se da en lugares cerrados. Por lo tanto, esto lleva de la mano que debemos seguir insistiendo sobre el uso responsable de los espacios abiertos y de los espacios públicos donde el riesgo de contagio es mínimo y el rol fundamental de ventilar o lograr el recambio de aire en los espacios interiores de las casas, las aulas, restaurantes, transporte, para solamente mencionar algunos lugares donde es fundamental el recambio de aire. El matemático Fernando Paganini indica que la estrategia que mantiene Uruguay ha sido exitosa, pero que maneja riesgos y por eso reafirma las herramientas de control. Hay dos tipos de herramientas. Hay una que es actuar sobre la población sana, aislando o separando lo más posible a la gente, distanciamiento físico, medidas de higiene, evitar el contagio de la gente que no es tan infectada. Y la otra es el rastreo, testeo y aislamiento de los casos que sí se confirman. La estrategia compuesta por rastreo, testeo y aislamiento de contactos es la que permite avanzar de forma controlada. El GACH asegura que la parte de testeos está bien desarrollada, pero asesoró hace algunos días al gobierno en la necesidad de ampliar la capacidad de rastreo y ayer se tomaron medidas. Nos informó el ministro Salinas ayer de que, por ejemplo, el ministerio va a contratar a 50 personas más para ocuparse esta tarea, que hay un call center de Antel que se va a poner a disposición para esta tarea, o sea que la parte de rastreo va a estar potenciada. A su vez, Paganini insistió en el uso de la aplicación de celulares que determina si una persona estuvo en contacto con el virus. En la medida en que esa app se distribuya más en la población, va a tener más efecto en ayudarnos a controlar, a rastrear estos brotes. Creemos que con esa herramienta se puede, y todavía estamos en condiciones de mantener ese estado que yo les decía de supresión, pero con riesgo.